El SMG hizo una actualización del RBI MK1 en los 90, el nuevo RBI MK1 presentaba un nuevo motor diésel más potente, un techo de queblar, y puertas de acceso a ambos lados del vehículo, para el compartimento trasero ahora cerrado. El techo incorporó un soporte de anillo para una ametralladora. La versión guatemalteca comparte cosas con el reemplazo del RBI MK1, o sea el RAM MK3, como la torreta central, el techo y las puertas, lo que demuestra que el SMG lo llevó por buen camino, ya que le dio las mejoras adecuadas. Eso es todo, si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse. Hasta la próxima regulares.